En medio de todas estas turbulencias políticas y sociales hemos tenido la mala noticia de una crisis en el fútbol peruano que ha llevado a que ocho clubes y de los más importantes no quieran disputar el campeonato de la Liga 1. Queremos saber cómo hemos llegado a esta situación y qué soluciones hay, porque soluciones deben haber y para eso hemos invitado al doctor Carlos Caro, que es un abogado y vocero legal de la Federación Peruana de Fútbol. Y estableceremos un enlace también con nuestro compañero Paul Pérez. Paul, muy buenos días, cuéntanos por favor cómo hemos llegado a esta situación que al parecer no tiene precedentes en la historia del fútbol peruano, más de 120 años, y tampoco se conocen casos en otros países. Fernando, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días para ti, para Mávila, para el doctor Caro. Sí, con incertidumbre y como dices tú, más allá de las posturas que son marcadas, que son claras después de conocer lo que ha sido la conferencia de prensa de los ocho clubes que se niegan a jugar en el arranque de la fecha que debía desarrollarse a partir del día sábado 21, pero que ayer, debido a un oficio que ha dado a conocer la Disede, que es la dirección de seguridad deportiva, no están permitidos hasta el día 23 de enero desarrollarse eventos en todo el país de índole deportivo. Entonces, queremos conocer cuál es la postura de parte del doctor Caro y si hay alguna solución para que en alguna parte del país se pueda dar un evento deportivo y si es que hay alguna solución con respecto también a los derechos, porque no hay reuniones desde julio del año pasado entre ambas partes, así que bueno, seguramente vamos a encontrar respuestas en la entrevista. Le trasladamos inmediatamente entonces la pregunta, Paul, muchísimas gracias, buenos días también para ti, doctor Caro, usted ha escuchado cuál es la inquietud, qué comentario le puede ofrecer a nuestros radioescuchas en este momento. ¿Qué tal? Buenos días, muchas gracias por la invitación. El tema es bastante sencillo para nosotros en la medida que partimos de una cuestión de legalidad, ¿no? La Liga 1 se ve iniciar, tiene un calendario, ese calendario podría haberse, digamos, alterado solamente en la medida que las autoridades dispongan lo contrario por razones de seguridad pública, y eso es lo que podría suceder, y mientras ello no suceda, mientras nada de eso pase, las fechas se van a respetar, la Liga se va a jugar, y para ir al fondo de la materia, ¿no? Como todos sabemos, el punto de cuestionamiento acá tiene que ver con los derechos de transmisión. Hay algo que tenemos que poner sobre la mesa, nosotros partimos del Estado de Derecho, partimos de la legalidad. La legalidad, me refiero al Estatuto de Arreglamento de la Liga, establece que los derechos de transmisión le pertenecen a la Federación Peruana de Fútbol. Hay ocho clubes que en apariencia no quieren reconocer eso, y digo en apariencia porque conferencia de prensa de lado, no hemos recibido ninguna comunicación formal de parte de ellos, de manera que nosotros esperamos que los clubes participen, porque de hecho varios de los clubes han recogido el parche para poder identificar, se han recogido los balones, es decir, se está comportando como, digamos, si la Liga se fuera a jugar, pero algunos dirigentes han hecho una conferencia de prensa diciendo lo contrario respecto de ellos, pero la Liga sigue adelante, la Federación está haciendo respetar los derechos que establece el Estatuto. Sí, doctor, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días, los saluda Paul Pérez. Entonces, ¿la Liga se juega, inicia el sábado o no? Después del oficio de ICEDE, digamos, nos quedamos en incertidumbre. ¿Empieza el sábado o se va a esperar hasta el día 24, que es en realidad donde termina esta cancelación de los eventos deportivos a nivel nacional? Nosotros no hemos recibido ninguna comunicación formal de parte del Ministerio del Interior hasta el momento, si lo recibimos en los términos que se ha difundido públicamente, evidentemente tendría que haber algún cambio, pero nuevamente repito, son por razones de seguridad pública, porque así lo dispone la autoridad, no por la disputa que en este momento existe con estos ocho clubes que han hecho esa conferencia de prensa. Ajá, para que quede claro, entonces, al no recibir documentación hasta ahora, a esta hora, siendo las 9 y 41, ¿sí arranca la Liga el sábado? Efectivamente, y si en las próximas horas o minutos recibimos un oficio que indique lo contrario, evidentemente va a haber una alteración en el calendario. Bueno, pero usted sabe perfectamente que hay un oficio que ha sido publicado, ¿no?, con un número y con fecha, dando cuenta de una decisión que además parece razonable, ¿no?, suspender las actividades, por lo menos el sábado 21. ¿No lo han recibido ustedes? Sí, Fernando, solamente que nos causó un poco de suspicacia el hecho de que esto sea difundido precisamente por el consorcio televisivo que está saliendo, digamos, del esquema de la transmisión de los derechos televisivos. Nosotros no sabemos de la certeza de ese documento, no lo hemos certificado, estamos a la espera de que nos llegue, pero evidentemente si el oficio existe y nos llega, se va a respetar, digamos, lo que ordenan las autoridades. Ahora, respecto del, digamos, conflicto sobre la transmisión de los partidos vía televisión, usted dice que están ejerciendo un derecho que creo que es, además, una recomendación de la FIFA también, ¿no?, pero es un hecho que ocho clubes importantes, instituciones que tienen más de 100 años, algunas de ellas por primera vez adoptan una decisión de este tipo, algo se ha debido hacer mal para llegar a esta crisis, ¿no? Sí, acá tengamos en cuenta de que este modelo de transmisión de los derechos televisivos por cuenta de las federaciones es algo que cuenta con el respaldo de la FIFA y de la Comebol. De hecho, cuando los clubes juegan la Copa Libertadores, que organiza la Comebol, nadie cuestiona el tema, todos los clubes aceptan que la Comebol se haga de los derechos de transmisión para poder hacer cargo de todo lo que es la organización. Y acá pasa igual, lo dice el reglamento, lo dice el estatuto, lo dicen los registros públicos, y es más, lo dice una medida cautelar dictada por el Poder Judicial, de manera que en este momento, desde el punto de vista de lo que es el Estado de Derecho, no hay ningún cuestionamiento. Hay un grupo de personas que en apariencia quieren, vamos a decirlo así en términos simples, bater el tablero, no respetar la legalidad, adoptar, digamos, o aferrarse a un modelo antiguo, que además es poco transparente, ¿no?, porque bajo el viejo modelo, había cerca de 18, 19, 20 contratos, nadie sabía qué es lo que se cobra, qué es lo que se negocia, la forma en que se negocia, la forma en que se hacen los pagos, este modelo es mucho más transparente, es un solo contrato con un solo, digamos, operador que va a transmitir, que son C90, los clubes van a administrar el contrato, van a conocer qué se paga, qué no se paga, y el modelo trae una serie de beneficios que nadie de los que han hecho en la conferencia de prensa ha querido señalar, ¿no?, eso trae un 20% más de ingresos para los clubes. Sí, doctor Caro, no, perdónenme la interrupción, lo que sucede es que cuál sería entonces el punto en el que habría que limar asperezas, porque lo concreto es que si usted dice que hay tantos beneficios, no se entiende la actitud de los clubes de haberse pronunciado y haber dicho que no van a participar, y la federación está en toda la libertad, entiendo el aval usted lo ha mencionado también de la FIFA, pero sin clubes no hay campeonato, así de simple. Sí, sí, tengamos en cuenta de que estos ocho clubes son una parte, digamos, de la Liga 1, la Liga 1 está compuesta por cerca de 20 clubes, 12 de ellos han adoptado, digamos, la postura de la federación, están con la federación, hay un calendario, el calendario, digamos, se va a respetar, salvo estas situaciones de emergencia que se puedan dar, como he mencionado, pero, digamos, la organización sigue adelante con los clubes que se presenten, y si hay algún club que no se presenta a los partidos o no participa, hay un reglamento que establece las consecuencias. Sí, doctor, ahora, la conferencia de prensa es clara de parte de los clubes, lo que quieren es que se desista de la medida cautelar. En la federación van a desistir de la medida cautelar, van a intentar algún tipo de reunión o de diálogo para que se concilie, ¿qué solución se puede dar? ¿O es inevitable que los clubes no se presenten debido a la postura que tienen? Gracias por la pregunta. La medida cautelar no va a ser retirada, la medida cautelar se va a mantener, la federación peruana de fútbol va a hacer valer sus derechos previstos en el estatuto y en el reglamento, y la posibilidad de diálogo está perfectamente abierta. Ha estado abierta todo el tiempo. Cuando se dice que no hay diálogo desde el mes de julio es porque los clubes no han asistido a las reuniones que ha citado la federación y a la que han asistido los demás, que son precisamente los 12 clubes que se han afiliado y han aceptado esta transmisión de derechos por parte de la federación. De acuerdo. O sea, usted ve como única solución que los ocho clubes, que es cierto, son minoritarios en relación a los otros, pero son clubes como la U, como la Alianza, como el Cienciano, como el Boise, es decir, son clubes con mucha tradición y con muchos hinchas. Usted ve que no hay nada más que hacer, sino que se sometan ellos y que capitulen. Vamos a ver, Fernando, sin duda alguna nosotros estamos del lado del Estado de Derecho, estamos del lado de la legalidad, y creo que lo que se tiene que promover es precisamente eso, el respeto a la legalidad, el respeto al Estado de Derecho. Desde el punto de vista legal acá no hay mayor discusión, y yo creo que acá lo que tenemos es una suerte de patear el tablero, tratar de presionar, digamos, a través de los medios de comunicación con la conferencia de prensa, pero le reitero, los clubes se están comportando como si fueran a jugar, los jugadores han incluso declarado en varias ocasiones, hay varios tweets ahí, de los entrenadores, de los mismos jugadores, diciendo que se van a presentar a los campeonatos, pero parece que hay un tema ahí detrás de parte de algunas personas que pertenecen a algunos clubes, que solamente hacen conferencia de prensa, porque comunicaciones con la federación, cero, no han mandado una carta, al contrario, uno de ellos, concretamente la U, mandó una comunicación diciendo, oye, cámbiame la fecha, ¿cómo puede mandar una comunicación diciendo cámbiame la fecha para luego decir que no va a jugar? Es una posición un poco contradictoria, ¿no? Sí, cortito nomás, doctor Caro, una final de mi parte. Si en caso se hace oficial esta documentación de parte de IDCDE, ¿hay manera de revertirlo para que se juegue la fecha? A ver, si es que las autoridades establecen que no es posible que se lleve a cabo, digamos, este tipo de reuniones, este tipo de campeonatos, va a tener que reprogramarse la fecha correspondiente. Muchísimas gracias, doctor Carlos Caro. Preciso que usted es el vocero legal de la Federación Peruana de Fútbol, que está en principio en un conflicto con ocho de los clubes que se niegan a jugar bajo las condiciones decididas por la Federación para transmisión de los partidos, la Liga 1. Muchas gracias por su presencia, de la misma manera que a nuestro colega Paul Pérez, que nos ha acompañado para entrevistar al doctor Carlos Caro. Muchas gracias, Paul. Gracias, doctor Carlos Caro. Vamos a una pausa y entramos, Mávila, al segmento final de Ampliación de Noticias. Vamos a la pausa.